Bienvenidos al tutorial de cómo instalar la herramienta Blackboard Collaborate para charlas virtuales. Blackboard Collaborate es una herramienta interactiva de colaboración virtual para el aprendizaje. Ofrece servicios en línea como videoconferencias, pizarra digital, chat público y privado, navegación web, aplicaciones compartidas, entre otros. Los pasos a seguir en este tutorial son, ubicar el correo de invitación, instalar el componente Java, iniciar sesión en la sala virtual y por último comenzar la charla virtual. Para empezar, ubique el correo de invitación a la charla virtual y busque el link para hacer conexión a la sala. Seguidamente, haga clic sobre él. Seleccione su sistema operativo y luego haga clic en el botón Get Required Software. Ahora, haga clic en Ejecutar. Indique que sí desea permitir los cambios en el equipo. Acepte la instalación del componente Java. Java provee un conjunto de componentes los cuales nos permiten el correcto funcionamiento de la herramienta Blackboard Collaborate. Después de la instalación del componente Java, es necesario actualizarlo para poder utilizar la herramienta Blackboard Collaborate. Para ello, indicamos que aceptamos y continuamos el proceso. Descargue ahora la última versión disponible para su sistema operativo. Luego, aceptar e iniciar descarga gratuita. Luego, haga clic en Ejecutar. Indique que sí desea aplicar los cambios en el equipo. Presione ahora el botón Ejecutar. Este proceso puede tomar varios minutos. No cancele ni cierre la ventana. Ya terminó la instalación. Al finalizar la instalación, es necesario cerrar todas las ventanas de su navegador. A continuación, haga clic en el botón Iniciar sesión ubicado en la página web. Recuerde colocar sus nombres y apellidos completos. Ahora, haga clic en el botón Login. Este proceso puede tardar varios minutos. Por favor, no cierre ni cancele la ventana. Este proceso puede tardar varios minutos. Por favor, no cierre ni cancele la ventana. Finalizado este proceso, ya puede disfrutar de su charla virtual. Si desea ver más tutoriales, recuerda visitar nuestra página web.